¿Qué es eso que se oye? El concepto de las ondas de sonido viene de cuando el imperio romano, hace más de 2000 años. Pero eso tuvo que ser redescubierto en el siglo XVII, es que la cultura griega y romana como que se olvidó por más de 1000 años. 200 años antes de Cristo, Eratóstenes midió el radio de la Tierra. O sea que los antiguos no solo conocían de la esfericidad del planeta, sino de su tamaño con buena aproximación. 17 siglos después, Cristóbal Colón tuvo que convencer a los reyes católicos de que la Tierra era redonda, sin tener mucha idea de cuál era su tamaño. En el siglo que antecedió a Cristo, Vitruvius, un arquitecto romano, supo usar las estructuras griegas para construir nuevos teatros. Pero sabía más del sonido que lo griego. Y fue el primero en defender la tesis de que éste consistía en ondas que se propagaban en el aire, como las olas que hace una piedra en un lago quieto. Lamentablemente ya en el siglo XVII nadie se acordaba de Vitruvius, y los eruditos de entonces aseguraban que el sonido se transmitía por partículas que iban de la fuente a la escucha. En 1650, Otto Van Weerke inventó una bomba de vacío, y asombró a todos con la fuerza que la tensión atmosférica puede generar. Sacó el aire de una cámara con dos tapas semiesféricas, y su público no alcanzaba a comprender cómo más de 10 caballos luchaban sin éxito por abrirla. Pobres caballitos, si estimamos el diámetro de esa esfera en 5 pies, siendo la presión atmosférica de unas 15 libras por pulgada cuadrada, eso da una fuerza de más de 20 toneladas. En toda aula, hasta en una virtual, hay un abalardito. Este de aquí se llama Sebastián. Alardea de su rapiencia, no siempre con buen tino, pero esta vez se lució. Robert Boyle, en 1660, mejoró aquella bomba hasta que pudo enrarecer el aire dentro de una campana de vidrio, al punto de apagar cualquier sonido que se generara dentro de ésta. Arribó entonces a lo mismo que Vitruvio, que había llegado hacía 18 siglos. Eso de que el sonido eran ondas que se propagaban en el aire. No obstante, esa imagen de Vitruvio del sonido propagándose como olas en el agua, no estaba enteramente bien. Cierto es que entre la escasa variedad de ondas que la naturaleza representaba a los romanos, no figuraba la del tipo de onda que se ajusta al sonido. El movimiento ondulatorio de la ola es perpendicular a la dirección de propagación. Se llaman ondas transversales, igual que las ondas en las cuerdas. Existe otro tipo de onda además de la transversal, la longitudinal. El sonido en el aire pasó a ser concebido como una onda longitudinal en un fluido comprensible. Cuando el pistón empuja, comprime el aire en su vecindad, mostrado en rojo, y el empujón se propaga. Cuando el pistón ala, enrarece el aire en su vecindad, mostrado en azul, y el alón se propaga. Ya en el siglo XVIII, la teoría molecular cambiaba la imagen. Aquel fluido continuo se tornaba en una billonada de moléculas. Y las ondas de presión ahora podían imaginarse como ondas de concentración. Congelemos. Este es el gráfico de la onda de presión, la que se monta sobre la presión atmosférica. A esta oscilación de la presión alrededor de la atmosférica se le llama presión acústica. Llamamos volumen a la sensación de cuánta presión acústica hay. El oído es una maravilla. Lo mismo captamos un susurro que toleramos algo con cientos de miles de veces esa presión acústica. Como por ejemplo, un concierto de rock. ¿Y cuántas libras por pulgar padrada se generan en un concierto de rock? No más de tres milésimas de libra. ¿Qué? ¿Ni una librita? ¿Una libra? La treintava parte de eso te deja sordo como una tapia. Volviendo a la sensación, el concierto tendrá si acaso diez veces más volumen, pero cientos de miles de veces, eso no puede ser. Aquí mostramos la presión acústica de algunos niveles típicos de sonido. Nótese por ejemplo que en una conversación normal se producen presiones acústicas cien veces mayores que en un susurro. Aquí mostramos los mismos niveles típicos de sonido, pero expresados en pascales. Que es la unidad de presión en el sistema internacional de unidades. Y que hoy es la más usada por los profesionales de la acústica. Un pascal es la fuerza de un newton en un metro cuadrado. Una libra por pulgada cuadrada es un poquito menos que siete mil pascal. La onda, como un tren, transporta la energía del trabajo del pistón. Esta es más intensa, da más energía por segundo lleve, o sea, a su potencia. La potencia total de una onda va en proporción al área, a su velocidad de propagación y a la presión acústica al cuadrado. Pero la intensidad del sonido no va con la potencia, sino con su densidad. O sea, la potencia por unidad de área. El término para esa densidad superficial de potencia es, por brevedad, el de potencia acústica. Y aquí viene lo importante. La sensación de volumen se siente como que va, no con la potencia acústica, sino con su exponente de diez. Es decir, uno, diez, cien, mil. O sea, diez a la cero, a la uno, a la dos y a la tres. En más palabras todavía. Con uno no se oye nada. Con diez, ya se oye algo. Con cien, ya se oye el doble que con diez. Con mil, el triple que con diez. Esta es la potencia acústica de algunos niveles típicos de sonido. La potencia acústica se expresa en watts por metro cuadrado. Nótese como la sensación de volumen va con el exponente de diez. Introduzcamos ahora la unidad más usada para expresar la intensidad del sonido. El decibel o su abreviatura, el db. Lo mismo que el decilitro es la décima parte de un litro, el decibel es la décima parte de un bel. Pero al contrario de lo que pasa con el litro, el decibel es la unidad que se usa. Quizás por ser el incremento de volumen más pequeño que los humanos pueden percibir. De manera que si la potencia acústica es diez veces el umbral humano de audición, tiene entonces un bel o diez decibeles. Si cien, entonces dos bels o veinte decibeles. Si mil, treinta decibeles y así va el cuento. Va con el exponente de diez, que es lo mismo que el logaritmo en base diez. Aunque eso suene matemáticamente superior. Por eso se dice que el bel es una unidad logarítmica. Bel, eso no es campana inglés. A más campana, a más potencia, ¿verdad? ¡Qué clase de idiota! Bel son las siglas de envasado en logaritmos. Sebastián, si no sabe, la inventa. La unidad se llama Bel por Alexander Graham Bel. A este hombre se le atribuye la invención del teléfono. Y en 1877, fundó la compañía en cuyos laboratorios se descubrió eso de la respuesta logarítmica del oído. ¿Esa compañía existe todavía? Quizás la conozcan. ¿AT&T? Estos son los niveles típicos de sonido en decibeles. El susurro tiene unos 20 dB. Y una conversación normal, 60 dB. La sensación de volumen es solo tres veces mayor. Volvamos al pistón. Esta onda que se ha venido mostrando es periódica. Y lo es porque el movimiento del pistón es periódico. ¿Congelando? Este es el periodo que se puede expresar en cualquier unidad de tiempo, por ejemplo, el segundo. El periodo multiplicado por la velocidad del sonido nos da la longitud de la onda, que se acostumbra a representar por la letra griega lambda. Tratándose de eventos periódicos, a no ser que los períodos sean muy largos, su frecuencia suele resultar más conveniente para describirlos. Por ejemplo, el periodo del pulso cardíaco es de más o menos un segundo, pero los médicos prefieren expresarlo como 60 pulsaciones por minuto. Eso es frecuencia. Hay periodicidad en muchos de los sonidos que oímos, y es conveniente caracterizarlo por su frecuencia. El cine y la televisión son los responsables de la imagen que se crea en nuestras mentes cuando el término onda se menciona. Sin embargo, una onda así sería también periódica, ya que el patrón se repite periódicamente. Esto de la frecuencia nos lleva a otra sensación, aparte del volumen. Se trata de la altura. Eso de que hay sonidos bajos o graves, pero también los hay altos o agudos. Fue Galileo Galilei el primero en observar la relación entre la frecuencia de un sonido y la sensación de altura. El concepto, no obstante, demoró un siglo en asentarse. La relación altura-frecuencia solo vino a ser asentada después que Robert Hooke demostrara, en 1681, usando el sonido de una rueda dentada sobre un cartón que la altura aumentaba con las revoluciones. 20 vibraciones por segundo comienzan a sentirse con un sonido muy grave. Eso es una frecuencia de 20 Hz. ¿Hertz? Eso no es de alquilar autos. Sebastián. Está bien, no digo nada. Un Hz es la unidad de frecuencia, que honra a Heinrich Hertz. Fue el que probó en 1890 la existencia de esas ondas electromagnéticas predichas por James Clerk Maxwell en 1860 en la que muy pocos creían. Curiosamente, la sensación de altura es logarítmica como la del volumen. Escucha los siguientes sonidos con cuatro diferentes alturas. Los intervalos se sienten iguales. Los incrementos de frecuencia no lo son. Nótese que la sensación de altura va con el exponente 2, o sea, un comportamiento logarítmico. Es por eso que los intervalos musicales, como veremos en su momento, son los cocientes de su frecuencia y no sus diferencias. ¿Qué es eso que se oye? Para los objetivos de esta primera clase, la pregunta ha sido respondida. ¿Pero y qué con la velocidad del sonido? No fue hasta Newton en 1687 que se supo que el sonido se propagaba no solo por el aire, sino también a través de medios líquidos y sólidos, y que la velocidad de propagación dependía de sus propiedades elásticas. Sería bueno recordar esto para cuando la velocidad del sonido reaparezca con papeles protagónicos en futuros temas de clase. Hay otra sensación, el timbre, en la que nos permite diferenciar sonidos con el mismo volumen y altura. Una flauta y una trompeta suenan distinto, aun cuando toquen la misma nota, y es porque no tienen el mismo timbre. De eso trata la clase número 2, que se titula Composición de Frecuencias.